Este martes en Ni Reinas Ni Cenicientas Moda, nuevas tendencias, diseño y mercados Las mujeres las que están enfrentando de una manera realmente diferente la competitividad y la llegada de grandes marcas a Colombia Ni Reinas Ni Cenicientas, martes 7 y 30 de la noche Solo aquí por Canal Capital, Televisión Más Humana